Saludos y bienvenidos a la reseña semanal. Ustedes se enteraron del mega concierto del año que incluía Aikon, Yandel y Busta Rhymes. No, no los culpo. La gran mayoría de la gente no se enteró tampoco. Ellos junto a un cojón de otros artistas estuvieron en el concierto de Power to the People que se dio lugar en el Choliceo. Con motivos de recaudar fondos para Puerto Rico. Está auspiciado por Lottery.com, así que no es sospechoso en absoluto. Pero las taquillas eran gratuitas y tú lo único que tenías que hacer era pasar por la boletería del Choliceo y la recogías y ya. Cosa que hubiese estado súper cool yo haberlo sabido. Pero la gente que fue en efecto me dijeron que la pasaron súper bien y que la música y los artistas se lucieron. Y en fin, también fue un concierto gratis que uno se puede quejar de eso. Pero a fin de cuentas el concierto fue transmitido en vivo a través de las redes sociales por donde la gente que estaba viendo la transmisión podían donar usando Bitcoin y Ethereum. Ethereum, súper no sketch en lo absoluto, no es como que los chamaquitos esos de cryptocurrency están jangueando por ahí. Pero a fin de cuentas yo lo que estoy enmordido es que me perdí un concierto. Es como que mira, si el concierto va a ser de gratis, a mí no me importa si es para lavar dinero, cabrones. Por lo menos invítenme. Y algo que en verdad me va a tripear es que Amazon va a empezar a cobrar impuestos por las compras que se hagan desde Puerto Rico. Y entendiblemente un montón de gente está molesta con la noticia, pero cabe mencionar que no es solo en Puerto Rico. También van a estar cobrando impuestos en otros estados de los Estados Unidos. Eso que no es como que diablo, Puerto Rico, otra cosa más que la estás cagando, en verdad. Ahora sí, de momento tener el Amazon Prime como que no vale tanto la pena porque uno de los beneficios de tener el Amazon Prime es que ellos tienen el two-day shipping. Que además de ser gratis, pues se supone que el partículo te llegue en dos días. Eso en Puerto Rico obviamente no sucede. Nosotros tenemos suerte si eso nos llega en una semana. Bueno, entonces una caja pues bregaba porque realmente no tener que pagar impuestos era un alivio al bolsillo brutal. Pero ahora si no me estoy ahorrando los cinco pesos de tax por comprarme un juego nuevo, pues para eso voy para el best way y lo compré y ya. Ahora la última noticia del día, pues, bueno, en verdad a mí no me gusta darle pauta a este tipo. No es como si él la necesita, pero es que él seguía y ya. Y pues vamos a hablar de algo que Molusco hizo recientemente. Pero antes de entrar a eso, vamos a darle un poquito de backstory a esta situación. La primera dama Beatriz Rosselló está corriendo una campaña anti-bullying porque aparentemente el plan de Keler no es suficiente. Y varias figuras públicas se unieron al esfuerzo. Ahora lo que pasó fue que alguien compartió esta foto diciendo que Molusco era parte de esa campaña. Lo cual sería súper irónico considerando lo bullying que es Molusco en su trabajo. Pero la realidad del caso es que esta foto es de otro evento de Beatriz Rosselló en donde Molusco estaba presente. Y por lo que pude buscar, Molusco no es parte de esta campaña anti-bullying. Pero sería súper gracioso si él lo fuera. ¿Y qué sucede? Pues Molusco hace un live en donde él reacciona a los comentarios que la gente estaba haciendo sobre su falsa participación en la campaña. Y él habla en ese live de la misma forma que hablaría una persona que lleva años trabajando en los medios puertorriqueños. Un comunicador verdaderamente profesional. Molusco lo otro. Hay que ser Molusco lo que le hizo a la Molusco. Hay que ser Molusco lo que le hizo a Maripili. Hay que ser Molusco que es esto. Hay que ser Tempo. Hay que ser. Mere mamabicho déjeme de seguir y se acabó. Eso es tan sencillo. La mega. No la escuches. Molusco dislike. Un follow. Te bloqueo. La obra de teatro Molusco. No voy. No le compro un boleto. Molusco que si esto. Que si los memes. Que si esto. Que se joda. No consumas. No me. Yo te invito a que no me consumas mamabicho. Pendeja. No me consumas pendeja. Pendeja. Es sencillo Sixto George. Es sencillo Robert. Pamela Lee. Es sencillo. El que no me quiera seguir. Vere. Te invito al dislike cabrón. Te invito al dislike cabrón. Él habló con la elocuencia que solamente se puede comparar con la del presidente de los Estados Unidos. Yo típicamente corto y pongo reacciones mías en videos como este. Pero es que en verdad tenía que dejárselos completos. Para que vean lo algarete que eso está. Yo no sé ni qué añadirle a eso. Porque es que habla por sí solo mano. O sea, él está ranteando adelante al frente del sign de la mega. Yo no sé si los de la mega están contentos que él está haciendo eso. Pero Corío, este caballero es representación de su compañía. Entonces, él está en el viaje diciendo, mira, no me siga. Demen on follow. No me escuchen en la mega. Y es que, loco, ese es el problema. O sea, yo no te sigo. Yo no te escucho. Pero es que querramos admitirlo o no. Tú tienes un poder mediático brutal y estás en todos lados. Yo quisiera no enterarme de tus bochinches. Yo quisiera no ver cuando tú te estás robando las cosas que otra gente hace. Lamentablemente es que estás en todos los lados. Y tu trabajo consiste de llamarte la atención hacia ti lo más posible. Entendiblemente. Pero ese ranteo que hiciste te quedó bien, pendejo. Te estás viendo como el chamaquito que se la pasa montando a todo el mundo. Para la que se le empiezan a montar a él no aguanta presión. Y vamos a ponerle que toda esa gente que te critica te pararon de seguir. Brutal. Pero tú todavía vas a seguir robándote cosas. Y tú todavía vas a seguir siendo no la mejor persona del mundo. Entonces si vas a ser bully, tienes que aguantar un poquito de buleo. Y vamos a dejar esto claro. Son ya tuvo un mejor ranteo que tú. Vas a ser cabrones, haters de mierda, envidiosos. Y eso ha sido todo para la reseña semanal. A varias personas les gustó la idea de la recomendación al final del video pasado. Y también estaban diciendo que no me quedara solamente en música. Y pues aprovechando que Molusco está en esa. Pues los invito y les recomiendo a que paren de seguir a Molusco en todas sus redes sociales. Paren de escucharlo en la radio. No vean sus películas. Yo solamente estoy diciendo lo que él está diciendo. Nuevamente gracias por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene.